Es Sergio Ovea, secretario de GEN, quien, repito, tiene una enorme experiencia. No solamente en la ciudad conoce la relación con participar en el país como en pocos, y no tiene la gentileza a atendernos. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Nacho, saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la gentileza. Bueno, no sé por dónde empezar. Me gustaría empezar por lo de Mariano, que es una atrocidad, lo del libertador y Rafinur, pero te escucho a vos, ¿no?, que conocés muy bien toda esta problemática. O sea, ¿cómo recibiste esto? Y en todo caso, ¿por qué nos pasó, no? Sí, la verdad es que es una Argentina terrible. Y eso que la ciudad de Buenos Aires tiene, si uno lo ve como estadística, tiene buenas estadísticas en ese sentido. Sin embargo, cada caso es una tragedia, ¿no? Y la DEB es una tragedia y muestra además a una Argentina que está en una situación muy grave. Muy grave, ¿viste? Y esto es el descontrol de muchos temas, ¿no? No solo los económicos, sino sobre todo el del narcotráfico. Desde la Argentina, de los 90 para acá, ha perdido todos los rumbos. Me parece que esto es lo que además la gente expresa con bronca de que tiene que terminar. O sea, es que te escuché y pensaba que dicen, bueno, la estadística es el último caso, ese es la estadística. Eso nos lo dijo Horacio, que se ha removido a Bursal, que puso uno nuevo. La ciudad de los mejores están decididos. Pero claro, Cristina y Máximo están ocupados en los agapantos de la ciudad, en la luz de la ciudad, cuando nos ven el subsaeranismo del Comunicado de la Venecia. Pero claro, quieren oscurecer la ciudad. Están logrando de a poquito el objetivo, de hacer una gran visa miseria, ¿no? Sí, sí, ellos han expandido esa idea, que es un modelo en el cual el Estado te termina salvando porque estás destruido, estás en el fondo del mar. Por supuesto que es un modelo idiota, porque no termina de servirle a nadie, ni siquiera a ellos, porque nunca te dan las cuentas. Entonces terminan corriendo a que alguien les dé plata en algún lado. Primero se comen toda la plata de la soja, ¿te acuerdas? Se comieron toda. Nadie dice nada. Eso es casi como una deuda. ¿No es con el maíz? ¿Con el maíz? Ahí reventaron todos los precios de la economía, ¿con el maíz? Así es. Todo, todo. Cuando pararon la exportación de carne, todos esos desastres, como si no existiesen, creen que nada, que no pasó nada. Sergio, que lo quiso parar el de aduana. Eso sí que es único. El de aduana quiso parar la exportación. ¿Te acuerdas esa tarde? La cosa es increíble. Quieren parar las exportaciones. Ahí ya ves que son descelebrados. Claro, volcás. Te fuiste a la banquina más. Claro, lo único que importa en esta situación argentina, en esta situación, es la exportación, porque este es un problema de divisas gravísimo. Gravísimo generado, como siempre, como sucedió cuando el Rodrigazo, como sucedió cuando se pisó el uno a uno eternamente. Lo digo de esa manera porque fue una medida que en principio estabilizó, pero después, al no acompañar la inflación, otra vez lo mismo. Néstor, que no entendió lo que había pasado en el 2001, lo continuó pisando y continuó Cristina. Entonces, al principio, el gobierno de Néstor parecía que estaba todo bien, porque, claro, absorbía una inflación baja, pero después ya se tornó otra vez insostenible. Y ahora lo mismo, han hecho exactamente lo mismo. No solo no tenés exportaciones suficientes porque las frenás, sino que encima las pagás mal. Entonces, nadie quiere exportar porque no le da la cuenta por ningún lado. Esta es la situación. Mientras tanto, tengo que decirlo, hay una Argentina emprendedora que lo hace igual, que hace lo imposible por exportar a malos precios porque no quiere perder los mercados, porque cree que en algún momento vendrá un nuevo gobierno y ese mercado lo tiene que tener ganado. Porque mercado que perdiste, mercado que no recuperás. Esto ya nos pasó. Entre el 2000... Es decir, después del gobierno de Cristina, cuando muchas empresas trataron de recuperar en el gobierno de Macri, mercados perdidos, muchas no pudieron, porque son mercados que después no se ocupa otro. Que además es estable para el comprador, que esto es central. Así que bueno, pero hay, por supuesto, siempre la Argentina, como tiene ese espíritu emprendedor, tiene la oportunidad de reconstruirse, que es la etapa que viene. Ahora, yo recuerdo, me advertiste en su momento, ojo que San Juan se puede ganar, se ganó. Me hablaste de otras provincias, ocurrió eso. Te pregunto, con este programa, cada vez con más tufillo, con más tufillo de integración de élite con gente de Masi y de Cristina. Ayer me contaron que en ocho lugares de votación, una persona que los recorrió, quien cuidaba la boleta de Mirey, era gente de UP, unidos por la plata, por la patria, por la plata, por no sé cómo es, UP. Con ese panorama, con el Kichi que en la provincia apareció la Píparo y parece que no quiere... Bueno, todo lo que vos conocés, estas siete semanas, ¿qué puede pasar? Porque nos estamos jugando... Porque está muy clarito el proyecto. Yo digo, miren Cuba Libre y miren Cuba Andecamerama, se van a dar cuenta con ese proyecto de esta gente. ¿Qué hacemos estas siete semanas? Mirá, hay que construir... Nosotros no tuvimos ninguna duda, digo, nosotros el GEN, cuando acompañamos a Horacio Rodríguez Larreta, cuando ganó Patricia, no tuvimos ni un segundo de duda de que había que apoyarla. Porque acá, la reconstrucción de la Argentina se da de la mano de gente que, más allá de que vos disientas un poco en esto, un poco en lo otro, tengan claro algunas cosas básicas, que es producción, trabajo, seriedad, cómo resolver el tema de la esterna, y eso está junto por el cambio, la variedad que tiene, no está en ningún otro lado, no tiene arreglo. Mirá, lo de Mirá es tan triste, porque es una Argentina sin memoria, como el tipo grita contra la casta y tiene razón en mucho de eso, porque hemos hablado en relación a los feudales, pero también en muchos otros políticos. Pasaron 40 años y pueden estar mejor que lo que está la gente común, entonces esto da mucha bronca. Y se convierte en ese representante, y claro, en una Argentina sin memoria, porque Mirá representa dos sectores tremendamente nocivos para la Argentina. Uno es la patria financiera, que es a lo que él se dedica, su dedicación ha sido a asesorar en que vos ganes plata con plata. Eso es lo que era, es decir, no es alguien que asesora para la producción, no viene de ese sector, no viene del sector de trabajo, viene del sector de plata para ganar plata. Para ponerlo en crudo, de las mesas de dinero, de cómo sale la plata de la Argentina, de eso. Y la segunda parte de su vida, la más importante, asesorando siempre en esto igual, la hace además, la primera fue con el ECHC, la hace además con alguien que es contratista del Estado, en realidad es un concesionario, es el modelo que él dice que hay que tener, hay que tener el modelo que el Estado le paga, sino que el Estado le deja al privado cobrar directamente, que es el modelo de Aeropuertos 2000, que es a la empresa a la que él pertenece, y es quien lo banca, que es un nequeano, que es quillerista, porque hace 20 años vive el kirchnerismo, 30 del peronismo, si querés. El tipo tiene 22 aeropuertos en la Argentina, es multimillonario gracias al Estado, porque le dio la concesión de explotación para que te pueda cobrar cada vez que vos vas al aeropuerto, y de eso, de cobrarle a la compañía, en su momento de cobrarle directamente a la gente, ¿te acordás? En un momento de los 2000 que tenías que pagar la tasa directamente a él. Estos tipos son la otra desgracia de la Argentina, la verdadera casta no es política, o si se quiere hay una casta que es política, hay una casta que también es judicial, pero sobre todo también hay una que es empresarial, y que es esto, que es los financiistas que viven de jugar a la timpa con el dinero, y los que viven del Estado. Él pertenece a los saludos últimos. Así que estamos en un problema muy serio, porque se debate entre los feudales, y la patria financiera y los concesionarios del Estado. Y es obvio que hay conexión, porque la conexión es directa con el kirchnerismo. Sí. Es de la que lo financia a Viray. Y la última, otra vez, por tu conocimiento del paño. Ayer apareció en Cueves, Jorge, sigue más que doblando a los dos contendientes de Amarra y al otro. Más que lo doblan. Pero, claro, en Capital hay que ganar en primera vuelta por dos de 50. Si hay segunda vuelta, yo sabés que tengo porque hay una cosa... Por ejemplo, yo no hago periodismo de periodistas, sabés que te consta que nunca hago periodismo de periodistas, pero hay un periodista, uno muy... que dice, bueno, al final el único que labura es masa. Ojalá, que no labure, loco, porque lo que hace no pega una. O sea, como que lo ponen a... ¿Viste? Como si fuera... El único que labura es masa, no, la gente labura. La que toma el Sarmiento, el Mitre, el Roca, los tres colectivos que va por el subte, el domingo, el subte, esa labura. Más a que... Nos están vendiendo masa. En your face, como dice el... En Capital. El desafío es... Ojo, porque se quieren quedar con la capital también. Sí, lo que pasa es que yo creo que no puede. Es decir, ¿cómo vos decís? Jorge sacó el 55, vos sabés que nosotros jugamos con Lustó, estuvimos ahí de ganar de Jorge en la primaria, pero nada, es Jorge. Es el conjunto. Nos ha reunido la semana pasada a todos, así que me parece que ahí se va a construir bien la alianza en la posibilidad de representar hacia adelante y no el solo. Así que eso creo que está bien. Me parece que puede ser que saque menos de 50, como vos bien decís, de 51, no es que necesitas 10 puntos de diferencia con el 40, con las naciones. Sacás de 51, un voto más. Un voto más. 50 y un voto, sería claro. O no ganás. Pero nosotros ganamos igual porque los otros contendientes no tienen capacidad de construir el resto de los votos. Alguna vez las tuvo Lustó, ¿te acordás? Lustó sí, porque estaba posicionado en un centro cercano a Juntos por el Cambio. Entonces, el radicalismo nacionalmente lo integraba. En definitiva, era casi como una primaria. El posicionamiento K de Santoro lo hace muy difícil, por más que él es una, la verdad que es un militante de toda la vida, tipo que dice lo que piensa, pero está ahí y ese es el mundo K. El mundo K está esperando, como decís, ganarla para llegar y gobernar ellos. Así que, no va a tener posibilidad, me parece, en una final, en un balotaje, si le toca a él. Y Marra representa aún más lo que te conté de Milley, ¿no? Su familia es parte del sistema financiero y él vive de eso. Así que, no lo veo para nada alcanzando el 50% en ninguna final. Sergio, como siempre, gracias. Gracias por tu, das datos que no da a nadie, por tu gentileza. Siempre, bueno, a las órdenes, buen fin de semana y serán semanas cruciales, cruciales porque además, ayer se conocieron las primeras estimaciones y la inflación de septiembre, de agosto, va a ser 10, 11 o más, punta a punta, 13, da para una, puede ir a 30 contra 30 y septiembre viene peor, vamos a ver, a la veintipico de octubre, a la veintidós, por ahí, una inflación sentimental del 30% o más. Sí, es terrible, la Argentina necesita, no solo estabilidad económica sino estabilidad política porque fíjate que todo esto termina empeorar siempre en las elecciones, lo que demuestra la inestabilidad que existe de la política que en 40 años no hemos logrado, que es una de las primeras cosas que tenemos que lograr resolver, ¿no? Y la bomba que se explotó para el próximo gobierno les explotó, porque todos coinciden los economistas que se explotó la bomba. Se explotó, sí, está recontra explotada, se está buscando rascando plata de donde no puede, no hay manera, la rompieron todas, rompieron el chanchito, rompieron todo. Sergio, un fuerte abrazo, buen fin de semana y a la sorpresa. Igualmente. Muy buen fin de semana y a todos ustedes. Gracias. Sergio Abrevalla, presidente de GEN, integra juntos, hombre de la capital y legislado en mucha experiencia. Gracias. 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 Gracias.